Estoy llegando, eh, a ver si la puedes dormir No, no voy a llegar, no voy a llegar No voy a llegar, tengo que ir por aquí, ojo, eh, sí que puedo llegar, eh Sí que puedo llegar Vale ¿Le he parado el muro? ¿Le he parado el muro? Vale Vale, perfecto, la puedo matar también, eh La puedo matar también, eh ¡Ahí está, asesino a tu doble! ¡Let's go! ¡Buenos todos mis que no brothers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo una partida en la que vamos a jugar con Yasuo Con Yasuo medio, vamos contra Una Syndra, pero lo más importante es que vamos a probar Su nueva skin, la skin de Spirit Blossom Que me encanta, de todas las skins nuevas Me parece la mejor de todas Y bueno, esto es el PB, así que Eh, tenemos un magnífico troll Porque no puede jugar con Liliatop Porque nuestro first pick era la jungla Y se lo ha picado él Así que, bueno, todo en orden, todo magnífico Chicos, vamos a Intentar ver lo que es la skin y tal Os lo voy a enseñar Con su poquito de suerte A este tío le van a reportar, vale Y lo van a banear Esto es el baile, vale Ya sabéis que se pone aquí en la espada Se pone a bailar O sea, a tocar la flauta y demás La verdad es que me gusta mucho O sea, los colores de la skin y todo Me parece brutal O sea, no sé Me gusta, me gusta mucho, chicos La espada y tal El color de la espada Fijaos Este color rosado que tiene Con el pelo y demás Me parece muy bonito Vamos a probar el vaqueo El vaqueo me parece lo mejor de todo Con el árbol, la flor No sé, o sea Los digo en serio Me parece Una de las cosas más bonitas Que han metido a nivel de skins Últimamente O sea, para un campeón Que a priori No debería ser tan bonito ¿No? Como es Yasuo Pero me parece No sé, que tiene un ¿Cómo decirlo? No sé, no sé No sé explicaros O sea, me gusta Me gusta mucho, la verdad A ver si con un poquito de suerte El Jax no trollea en exceso Están haciendo invade Que se hagan eso tranquilamente No sé si se ha llevado mi No, Liria no, lógicamente No se ha llevado el blue Pero bueno Nosotros vamos aquí A pusear un poquito Tenemos la prioridad conseguida ¿Vale? Y bueno Aquí tenemos a Jax Haciendo un poco de lo suyo Que ha empezado con El sello oscuro Bueno En fin Con un poquito de suerte A este hombre ¿Vale? A Oase de Kiata Le reportarán ¿Vale? Y no volverá a tocar el PVE En su vida Las cosas son así ¿Vale chicos? Ya sabéis que Bueno, aquí en el PVE La gente se lo pasa bastante bien Y como no son sus cuentas principales Pues lo que digo Siempre se ponen a trollear Y tal No mola mucho La verdad Esas cosas Esa actitud No mola mucho Pero bueno Ejecución de mi Liria Madre mía Vaya 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 tela Es el PVE Sin ningún tipo de duda O sea Fíjate Bueno, bueno, bueno Espérate que aún Le intenta matar O sea Aún El Jax Le intenta Esto Es increíble Lo de este Jax O sea Estoy flipando ¿Vale? Eso ahí Le damos con la Q Perfecto chicos Ya os digo Yo no soy main Ok Ojo Y se hace la Ferlot Madre mía Yo no soy main Yasuo Entonces No voy a tener Los movimientos más limpios Del juego Y más teniendo en cuenta Que Que bueno Que vamos con Con bastante ping Pero bueno No os preocupéis Lo importante aquí Es ver la skin ¿Vale? Habrá gente que juegue Yasuo Bastante mejor que yo En esta partida Pero O sea En esta partida En este vídeo ¿No? Gente que me veáis Y tal Que os interese la skin Pero bueno Al final Lo que importa chicos Es que podamos ver esto Les sacamos bien O sea Pava esta O sea que Está bastante bien Lo que pasa es que no tengo guard Para guardearme la parte de arriba Y me puede venir ahora mismo B Pero bueno Vamos a ver Ahí está La parte mala Sabéis cuál es De jugar Yasuo Con este ping No solamente es la E Sino el hecho de que Claro Como no tengo ¿Vale? Para veamos El melee Como Como tengo El delay este A la hora de Tirar la W A los minions Y tal Y pararlo Es bastante Fíjate Fíjate aquí ¿Vale? ¿Vale? Vale Le fallamos ahí Le paramos el stun Ah Que lástima Porque es lo que os digo Pero bueno Está bien Conseguimos aquí aguantarlo Lo que pasa es que Esta pava me puede matar Aquí debajo del torre A ver si viene la Lilia Me pueden divear Me pueden divear Bastante fácilmente La parte buena Es que no tiene mana La 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 Sindra Entonces al no tener mana Tampoco se puede quedar Y hacer mucho más ¿Vale? A ver si le puedo cortar el vaqueo Eso es lo que yo quería Cortarle el vaqueo Ahí está Lilia se muere en la jungla No sé por qué se ha ido detrás de la De la B Si sabe que la B Le puede matar Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? El Jax vuelve a matar otra vez Madre mía Es que O sea Esto está como lleno de De trolls por todas partes O sea El tío este tiene 3 minions El Jax empezó con el anillo de Doran Se está fideando O sea Me parece una locura esto Que está pasando por aquí De la leche Pero bueno Está bien chicos La skin es lo que os digo O sea Decime abajo en los comentarios Que os parece Porque Los Que el color rosado De la espada y tal Con La forma que tiene de verse Me parece precioso O sea Como se ven todos los tajitos Y demás De la espada Los cortes Ese tipo de cosas El tornado También me parece Muy pero que Muy bonito Así que No sé O sea El tío este es más tóxico Le vamos a mutear Y silenciar Y de todo ¿Vale? Porque Yo no sé La gente que juega en este servidor Tío Que le da absolutamente Todo igual Que se ponen a insultar A flamear Se van a FK Trolean Me pareció una absoluta locura La Lilia A ver si no muere otra vez Lilia está bastante por detrás Va a 0-2 Pero bueno Está bien Está bastante bien La botlane 14 minutos a 20 Al menos se ha llevado una kill La Caitlyn Creo que también tiene el red Con el red Caitlyn Ojito Porque puede castigar un montonazo Vale Muy bien chicos Vamos muy pero que muy bien Ahora mismo Le sacamos farmeos tapaba Incluso con el gankeo Que nos han hecho Lo cual está muy bien Eso es Vale Tenemos ya la R O sea que Aquí Ojito Porque le podemos buscar algo Lo que pasa es que Nada Sin Ahí está Vale Ahora mismo A ver Podemos buscarle Las cosquillas A esta pava Vale Pero Ok ¿Veis? Un poquito Los intercambios Oye El tornado es precioso En esta skin O sea Yo si fuese main Yasuo Que no lo soy Ni mucho menos La skin me la compraba 100% Porque me parece preciosa Vale Ojito Porque aquí Ahí está Le esquivo la O doble Y otra vez Madre mía La vi Esta Perm Perm Campeando La pobre Lilia A ver Ojito Que no me entre por la espalda Ojito Voy a ir a por ella Voy a ir a por ella Voy a ir a por ella Se me acaba ya la A ver La podemos matar Ok Bueno El exhaust del Jax Un poco de lado Pero está bien Nos llevamos la kill Chicos Nos ponemos uno cero Le sacamos aquí Un poquito de oro A la A nuestra amiga Sindra Y lo cual está Muy pero que Muy bien Chicos Vale Seguimos a lo nuestro Tranquilamente La manera que te va a dar Es que Bueno Nuestro equipo Solo tenemos Aparte de lo nuestro Tenemos Un elevar Pero está bien O sea No es tampoco El fin del mundo Ok La tía se está gastando Bastante maná Entonces Que tenga cuidado Porque Ok Ok Ahí está Seguimos a lo nuestro Vale chicos Eso es A farmear Que es lo que Nos interesa Muy bien Eso es ¿Cuánto vamos? 55 minions a 40 Le sacamos 15 minions Lo cual está Bastante Bastante bien Voy a baquear Vale Me voy a hacer Esto de aquí El fervor Y las botitas Así que Con esto ya Bueno De hecho Puedo hacerme las dos cosas Fervor Y botas de berserker Ya termina No No me puedo terminar Lógicamente Claro Estaba contando con el Con que tenía la daga Pero bueno Está bien O sea Pillamos aún así Bastante por aquí Vamos a Volver la línea Y Ya os digo O sea Es que en el PBE Te encuentras Una especie de No sé De De fauna Que flipas Pero ya os digo Lo importante es que Hago la skin Ya sabéis chicos Y que me vais a ver Con un campeón Con el que no jugaría De normal Porque ya sabéis Que no he jugado asesinos En la midlane Bueno Ya su asesino Midlane era de Ya sabéis que no es tan asesino Como por ejemplo Un Talon O Un Zed O la Quillana Pero bueno Si que es cierto Que está en ese perfil De asesino Que yo no suelo jugar De midlane Melee Si acaso Yo creo que el único Que suelo jugar así Probablemente Sería Kasadin Eso es Perfecto Y ahora Le tiramos aquí la Q La esquiva Pero ya le meto Debajo de torre Vale Y fijaos que La diferencia Cada vez es un poquito mayor Estoy bajando abajo Lo que pasa es que Bueno bajando abajo Sabes No voy a bajar arriba Vale Ok Vamos a poner por aquí El pink Tenemos aquí A nuestra amiga Sindra A ver si me va a tirarla O sea Es que Tenemos aquí a la B Ojo que tenemos aquí a la B Y tiene R La B Fíjate que Aún así La Lilia Se ha vuelto a poner Un poquito Ha igualado el farmeo A la B Lo que pasa es que Ahora mismo La B Puede irle A ver si la puedo pillar Efectivamente La tenemos aquí Vamos a ver Voy a intentar Simplemente zonearla un poco Mientras que mi Lilia Se hace el red Porque no quiero que la suba Que le suba Ok Perfecto chicos Vamos a poner un war Por aquí También Y hombre Ahora mismo Mira Donde está la B Estoy llegando A ver si la puedes dormir No, no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Tengo que ir por aquí Ojo eh Si que puedo llegar eh Si que puedo llegar Vale ¿Le he parado el muro? ¿Le he parado el muro? ¿Vale? Vale Perfecto La puedo matar también eh La puedo matar también eh Ahí está Asesina a tu doble Let's go Muy bien chicos Muy pero que muy bien Ya sabéis Cuando tienes la R Y estéis a melee Primero meted un básico ¿Vale? Y luego ya tranquilamente Tiráis la R Porque no hay que tirar la R Nada más salga el knockup Hacia arriba Tienes tiempo Entonces puedes meter un pelín de daño Luego meter la R Estiras el CC ¿Vale? Y al final haces más daño Maximizas el daño que haces con Yasuo Chicos Muy Pero que muy bien Muy bien Eh Lo de Lo de Jax Si que os lo digo en serio No entiendo O sea Lo de este pavo O sea Es como Quiero trolear Como no quieres que trolee Pues te mato Y no sé No sé Muy extraño La verdad Vale Perfecto chicos Ha sido muy buena W La que hemos tirado Cuando estábamos pegando a la B Porque nos ha permitido Que no nos stune Y poder hacer un follow ¿Vale? Hacia Matar B Matar a la B Y luego matar a la Syndra Lo cual ha estado muy bien chicos Vale Eh Vamos 3-0 eh O sea Tenemos una ventaja Bastante grande ahora mismo Lo cual Está muy bien Entonces Quiero pusear esto Rápidamente Eso es Eso es Farmedito todo Se hace mi equipo el dragón Gracias a nuestra presión de medio Y Mi botlane también va por delante Hombre Ahora mismo La partida pinta muy Pero que muy bien Chicos Tenemos ya para Para el bailarín espectral Para terminarmos la botita Nos pillamos otro pick Nos pillamos una poción La poción no haría tanta falta ¿No? Pero bueno Yo me la pillo Voy bien de oro Entonces me puedo Puedo malgastar un poco Y ojito del jacks Porque ahora mismo Tiene que tener bastante oro Encima eh Hace bastante que no vaquea Y eso implica que tiene que tener Bastante bastante oro Pero bueno ¿Cómo va la botlane? 43-47 de farmeo Bueno está bien Oye El oro que le llevan de las kills Al final es worth it Vamos aquí a pusear ¿Vale? Ahora puedo empezar a buscar Una pequeña rotación Porque La sindra Mira donde está la sindra Si la sindra se queda ahí Le puedo pillar otra placa eh O sea que A ver Si 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 Vaya que si le pillo placa Que bien Vale pues esto sale muy worth it Y la sindra además Ojo eh Vale Tiero el flash simplemente Para reposicionarme detrás de ella No sé si Creo que no me daba la Q Pero Al menos me aseguro ¿Vale? De que no me la vayan a liar Eh Ojito eh Porque si rotan Yo aquí Ahora mismo A la sindra En uno para uno la mato Esta tía debería ser capaz De hacerse la doble Bueno O no Porque acaba de fearla Si Debería hacerse Ahí el kill De todas maneras Vamos a rotar Por si acaso ¿Vale? Eso es Aseguramos la kill ¿Vale? Que yo digo No vaya a ser que se escape Que todavía es capaz de que se escape Pillamos plaquitas en medio ¿Vale? O sea en bot La sindra también las va a pillar en medio Pero nosotros vamos a pillar más solo aquí Ojito Ojito aquí ¿Vale? 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 Ojito aquí Eso eh Nos llevamos otra kill Imparable Vamos 5-0 Chicos Estamos super fideados La verdad Oye para no ser Yo un buen Yasuo Está bastante bien Me doy con un canto en los dientes Teleport de Nuestro amigo Edreal Ok Muy bien chicos A ver si Puede pillar esto El Aquí el amigo Ahí está Eso es Pues si llegas a pillar ya amigo Te Ok Perfecto Vamos a pillar Bueno y el Jack sigue escribiendo O sea vamos a pingear Porque está en SS Nuestra amiga la sindra Y puede bajar a bot El Jack sigue flameando O sea yo flipo Le hemos muteado antes ¿Sabes? Y el Jack estará en plan Uah estoy trolleando Y aún así me ganas O sea y aún así te gano Pero hombre O sea un poco de respeto O sea mira mira Jacks con O sea siguen discutiendo Entonces voy a mutear también a la vi Eh Chicos nunca Nunca sentarcéis en una discusión Por el chat O sea no merece la pena A nadie le merece la pena Ni al que discute Ni al que Recibe O sea no sé No No mola Vale chicos Vamos a nosotros a nuestra partida Ok Vale perfecto Vale muy bien A ver si No puedo pillar más plaquitas Pero por lo menos puedo hacer bastante daño Y pese a que no tengo visión Hombre Yo creo que Ahora mismo Esta torre de risa Es prácticamente de gratis Efectivamente Y creo que voy a rotar a tope Porque ahora mismo Llevo un fideo Bastante importante Vale vamos a pusear la siguiente wave Eh Porque pusear la siguiente wave Nos asegura Vale que no nos puedan Meter la wave debajo de torre Lo cual está Bastante bastante bien Porque al ser wave De minion de cañón Eso es Y eso es Y ahora Ahí está Vale Han muerto los dos de mi botlane Pero no hay dragón Entonces no pueden sacar demasiado Voy a ir a top Vale A este pavo Entre Lilia y yo Deberíamos poder matarlo Vamos Lilia Vamos Lilia Lilia me ignora completamente Pero yo debería poder ser capaz de matarlo Uno contra uno Vale chicos A ver si me hace caso la Lilia A ver si me hace caso Ok Perfecto Mira eh O sea Ahí está Está muerto Let's go Bastante clean Ahí esperando Le hemos esquivado además La cadenita Con Con nuestra E Empujando hacia atrás Poniéndonos detrás de él Y es una buena forma de De cuntear eso Vale No vamos 6-0 Hombre Ahora mismo La partida Salvo sorpresa mayúscula Deberíamos poder ganarla Mira aquí Jax Jax debería haber ido a medio Vale Pero bueno Como el tío está medio troleando A medio no Está enfadado Porque no puede jugar con Lilia Es que dice que El tío dice Es que llevo jugando Esperando 4 horas A ver Todo el mundo Todo el mundo Quiere jugar con Lilia Si encima la quieres jugar top Porque el tío Está jugando top Pues Es normal Que el jungla Se la lleve Vale Si pique antes que tú Pues es lo lógico Vale Estamos Llevamos un fideo Que más que un fideo Parece un macarrón Es lo que digo siempre Cuando vamos tan fideados Es que es un macarrón Lo que llamamos Vale Eso es Y ahora A pusear Vale Tranquilamente Dentro de poco Bueno De hecho La tengo ya en base O sea Os va a ir La cindera Yo creo A bot Así que Que tengan cuidado Vale Esquivan la R Ojito aquí Vale Vale Estoy bajando Estoy bajando Tienes la E Si Si que tiene la E Vale Perfecto Perfecto Estoy bajando Le reventamos 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 Vale Vale Ok Este está muerto La triple La triple Esa es Let's go No ha sido Triple triple Pero porque se ha llevado La otra kill El pike Hombre Muy bien Buen gankeo Chicos Muy buen gankeo Ahí estamos Tiramos la torre de bot Mientras que mi equipo Se haga No sé Se haga tranquilamente El dragón Y hombre Otra cosa no Pero esta partida Está siendo muy bien Con Yasuo Decidme abajo En los comentarios Si jugáis a este campeón ¿Dónde lo jugáis? Porque ya sabéis Que se puede jugar En varias líneas Normal es jugarlo en medio Pero hay gente que lo juega en top Hay gente que lo juega en Dia de carry Así que Vamos a baquear ya Porque tengo 4000 de oro ¿Hola? O sea Tengo una salvajada de oro Es lo que os digo siempre Baquead siempre mucho antes ¿Vale? No os cunde esperar tanto tiempo Con el oro aquí stackeado Vamos a vender esto Voy a pillar esto Voy a vender esto Y voy a pillar esto otro Perfecto Hombre Ahora mismo El daño que tenemos Es una locura Porque Hay una cosa que hay que tener en cuenta Y es que como Yasuo Tiene una pasiva Que le duplica el crítico Que recibe Tiene Un 25% de aquí Y otro 25% de aquí Ya llega al 100% de crítico O sea Todas mis Curs Y todos mis básicos Son críticos Es una absoluta locura ¿Vale? ¿Vale? Mirad el daño Mirad el daño ¿Eh? Mirad el daño O sea Let's go Y en cuanto nos hagamos El Dead dance Acabamos de reventar la partida Estoy llegando, ¿eh? Amiga A ver si No voy ¿Vale? Esta tía está Más muerta Que muertín Ahí está ¡Para tu casa! Let's go Llega un momento en el que Te fideas tanto con Yasuo Que a básicos ¿Vale? Aunque falléis la Curs Te acabas haciendo los enemigos O sea Es muy bestia Vale, vamos a curarnos aquí un poquito Ya sabéis que Recibimos el escudo Contra la jungla Lo cual está Muy pero que muy bien Y vamos a pusear medio ¿Vale? Puseamos medio Mientras que mi equipo Está puseando bot de gratis Hombre Ahora mismo Me sorprendería Que no se rindiesen, ¿eh? Porque es que estamos Muy por delante Y la verdad es que Jolín Es que estamos ganando Todas las líneas La única que no va fideada Intercomillado en la Caitlyn Pero lleva kills de Pyke ¿Sabéis? Porque Pyke Cuando mata con la R Comparte Comparte oro Entonces Habrá dado bastantes kills Y bastante oro Con la R El pack Lleva 4 kills Uno me lo ha dado a mí Pero el resto se lo ha dado Probablemente a Mira, ahí está Se han rendido Pues eso ha sido todo chicos Espero que os haya gustado Decidme Decidme abajo en los comentarios Que os parece la skin Si os gusta Si os la vais a comprar Y un poquito más chicos Ya sabéis que si no os estáis suscritos Si os suscribís Me vais un montonazo a crecer Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.